Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Guerrero, soy estudiante de la Escuela de Emergencias Médicas, me encuentro en el tercer nivel, paralelo N. Este video es para el componente práctico de pediatría. Mi video se basa en un caso clínico, donde se va a realizar la evaluación del paciente, el ABCD, tanto como el TEP, que es el triángulo de evaluación pediátrica. A continuación, el caso. Señora, buenos días, buenas tardes. Nosotros recibimos una llamada al Q911, reportarnos que aquí hay una emergencia. Sí, dígame, ¿en qué le podemos servir? Sí, doctor, buenos días. Yo llamé porque mi hijo no ha parado de llorar, me tiene desesperada. Está llora, llora y llora. Por favor, ayúdeme, doctor. Claro. A ver, ¿me ayuda, por favor, con los datos del niño? ¿Me ayuda con el nombre del niño, por favor? Se llama Hernán. Hernán, ¿el apellido? Guerrero. ¿Cuántos años tiene el niño? Siete años. Listo. Tal vez el niño sufrió algún golpe, estuvo jugando, algún tipo de golpe en alguna parte del cuerpo. No, doctor, él ha pasado por aquí conmigo y no, no se ha golpeado, pero me tiene desesperado. Tal vez el niño comió algo, ingirió un líquido, en las últimas horas se alimentó. No, doctor, pero sí ha pasado con diarrea ya tres días, doctor, y eso me tiene muy preocupado. Diarrea de tres días, ya. Hola, el niño, ¿cuántas veces usted ha contabilizado más o menos que ha ido al baño a hacer la deposición? Es de cuatro a cinco veces y es muy líquida su deposición. Es líquida, es acuosa, no es sólida, es bien, todo acuosa. No, es bien líquida, es como aún. Durante tres días, me comenta, ¿no? Sí, doctor. Ya, por favor, le voy a, me voy a proceder a evaluarle al niño, ¿sí? A examinarle, ¿me permite? Sí, doctor, ayúdenme, por favor. Claro, gracias, soy yo. A ver, vamos a examinarle al niño, ¿ya? Vamos a ver. Hernán, hola, Hernán. Por favor, abre la boquita. Vamos a abrir la boquita. Listo. Vamos a ver, aquí lo respira, mamá. Vas a alzar la manita acá, ¿ya? Tápame la manita. Muy bien. Vamos a alzar el piecito. Quierta, tapa, eso. Vamos a controlar la respiración. Vamos a examinar la respiración. Sí, siénteme, por favor, al niño. Respira normal, ¿no? Con la boquita abierta, si puede, ¿sí? A ver, mi señora, le comento. El niño está aproximadamente unos tres días con diarrea. La deposición es acuosa, lo que usted me supo decir. Se le ve el tono muscular normal. Reacciona bien a las órdenes. La palidez del niño está un poco pálido, ¿sí? Eso quiere decir que el niño está, tal vez, con una deshidratación leve. El ritmo, la respiración está muy bien. Como le explico, el tono y respiración está muy bien. Nos encontramos con un color de piel pálido. Tenemos una deshidratación leve. Si usted desea, se le puede realizar el transporte a una casa de salud, pero al momento lo que se va a hacer, vamos nosotros a proceder a hidratar al niño, ¿sí? O sea, al niño se le va a poder hidratar mediante soluciones orales, tanto mediante oral o también se le puede poner una dextrose al 5%. Pero al niño es mucho mejor realizar una hidratación oral, ¿no? Ya que la deshidratación es leve. No estamos ante una deshidratación crónica. Doctor, ¿pero eso sí le va a ayudar, doctor? ¿Cómo eso se va a componer? Sí. Lo que necesitamos ahorita es recuperar líquidos. Es decir, hidratar porque el niño está deshidratado durante tres días. Y si usted le autoriza, se le puede realizar el transporte a la casa de salud. Y ahí le van a complementar el tratamiento y le van a hacer tal vez un examen por una, tal vez tenga una infección gastroenterítica, ¿sí? Eso sería por nuestra parte, mi señora. Le agradezco mucho. Tal vez alguna duda o inquietud. No, muchas gracias, doctor. Listo, mi señora. Muy amable. Gracias, igual.